Ah, si es verdad, si ya lo cogí Que cuando me despedí del vídeo dije Que asco tan feo, ¿no? Dios Sí, aquí nos quedamos ¿Cuánta vida tengo yo? 177.331.289 167 y 151 Hola, 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 hola Hola, 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 viene por mí Hola, 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 por Dios Ah, mierda LOL Tótem Y tres protección, por Dios Sí, bien Tengo uno pegándome Espera que chupe maná Ah, pensaba que era una poción No tengo una para chupar maná Vaya mierda Tío De hecho, que te esperes A lo mejor la gracia del camino a espíritus me vendría bien Bueno, por suerte por algún motivo no me resulta ahora tan complicado ¿Será por la ayuda de estos? No tengo nada para chupar maná ¿Cuánto tengo? Dos minutos aún ¿Estos son malos? No, estos son buenos Aquí hay un maloso Que aparece luego El dragón ese, tío Voy a sentarme un momento Voy a recuperar un poco más de maná Sí, no te preocupes Bueno, lagazo No Con los chachi perule que iba Ah, bueno No he sido el único Menos mal Salid de ahí Hostia, este no le he subido nada, tío De vida Voy a sentarme a descansar No había una Decía, me habéis abierto los ojos o no sé qué Ah, luego se va por ahí o qué Porto de entre dos Shad de la duda Oh, no Me ha confundido o algo Vaya mía, no me he equivocado del botón Oh, mierda Aguantad, aguantad, aguantad Llego, llego Corre, tío Corre, corre, corre Aguantan Aguantan Ah, pues Si esto es verdad que no De esto Alguien me está persiguiendo Un lobo gigante ¿Qué? Voy lo más rápido que puedo No ¡Gracias! He llegado a tiempo, menos mal. ¡Papadadle! ¡Bien, bien, bien! No he ido tan mal esta vez. ¡Buah! Me está dando a mí una paliza. Y ahora poned Hubli. Perfecto. Un bastón. Malle aguante entre tu espíritu. Y esto pasa. ¡Ven! Hombros para mí. ¿Ya se acabó? ¡No! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Ojte de entre dos! ¡Oh! ¡Está cerrado! Bueno, tendré que dar la vuelta. Quedan... La Liu Corazón Llameante. Este ya no está. El chat de la Duda está. Entonces queda el Hermita Sendapetrea. El chat de la Duda. La Duda. ¡Ah! ¡Ah! No, seguramente será ese, pero se van por el otro lado a entregar la misión. Esto es porque sacan como una especie de humillo. Bueno, pues sinceramente no hemos sufrido tanto como la última vez. Será porque serán más noventas, quizás. Ah, por allí. ¿Ya está? Bueno. Al menos llevamos media barra. Eso es de admirar. ¡Uh! ¡Vamos, agárralos! A mí no, tío. ¿Quién habla, tío? ¡La lluvia se pierda para siempre! ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aquí no voy a gastar una lluvia de sanación, tío. Y aquí bueno las tensiones, tío. Ha sido ponerlo, poner la lluvia... ¡Uh! ¡Uh! De macho, guardarlos a todos. ¡Qué guapo! Se ha modificado, ponía. Modificador. ¡Ah, no! ¡Mortificador! ¡Uh! ¿El pez parlante? ¿En serio? ¡Me pegan! ¡Me pegan! Me pegan. Me pegan. Agradecer ya a alguien que me los quitase de encima. ¡Uh! Perdón. ¿Por qué me ataca un dragón? ¿Qué ha pasado? ¿Un laguillo? ¿Un lagazo? ¿Qué tal? No sé ¿Y esto? ¿La reina cantora? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Me atacan? Pero no he hecho nada todavía Joder, ahora Vamos, curalo No puedo ver el objetivo ¿La escura? Joder, ¿Pero qué me sale eso, tío? ¡Andamos, curalo! ¡Cura, cura, cura! Oh, se le fue el escudo de tierra Pero este dragón hizo... Oh, si quería ser el equipo No he loteado ninguno Este es el malo Hermita Sendapetria Pao, también se ha corrompido Por favor, combatidlo con dignidad Pao, se ha corrompido, vale Uy, ¿qué es eso? ¡Coño! Yo aquí mirando las cosas que pasan No puedo ver el objetivo Ahora ¿Qué? Vamos, vamos Bueno, pues ya que no los puedo ver ¡Casao, cazador de soles! ¡Casao! Y ya se ve sangre No se ve sangre De la mente de la calabria Si, si Ya está Maya Guante Terecho de Spiritu para mí Coño, que bien, tío Me estoy llevando cosas guapas Ya está Por el siguiente quien queda Esta papa del dragón No sale la señorita Liu corazón llameante Esbirro de la duda Que hace Olé un corazón llameante Y que hace, sentarse y... LOL Vale, creo que no podía usar un enganche de sangre Aquí sí que tendré que usar la gracia de Camino Spirit ¿A quién le damos? Wow Mierda el tanque Vamos, vamos, vamos Joder, corre, tío Joder Ala, venga Ala, ala, ala Joder, tío, ¿qué? Vale, espera, no te he petado Quitanlo de encima, por Dios Mierda Que dicen ¿Qué dicen? Unoscanate que puedo llegar Vamos, corre, 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 corre Por el otro lado No sé por dónde llego antes Yo creo que da igual, ¿no? Por dónde se llegue Ah, no Por el otro lado llego antes ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Por favor, mejorad la ortografía, os lo pido Yo también soy un noob Yo también soy un noob un 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 ¿Qué? Me quedan 5... 3 minutos de ansia de sangre ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? yo. Es que lindo el chat. Ah, ya ha llegado. Aquí está la Liu. Venga. A ver cómo mola esto, ¿no? Aumenta el nácrítico. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues no va. ¿Dónde venimos? De por acá, ¿no? Uy, de por aquí. No. 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 Queda una. Recuperando la pureza. Liu Corazón, Eremita Sendapetri ha ayudado. No sé si lo ha ayudado. Pues no va. Dios. Dios Sten. Pues no va. Pues no va. Pues no va. ¡Gracias! ... ... Eso puede... ¡Gracias! 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 ¡Bueno! Bueno, al menos hemos conseguido subir un poquillo la barra. Bien, ¿aquí qué tenemos que hacer? Así, aquí va a que matar a estos tíos que, por lo que deduzco, ya se los han cargado estos. Así que voy a volver aquí dentro y lo voy a dejar aquí por hoy. Sí, 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 lo voy a dejar aquí. Entonces aprovecharé ahora para irme a Orgrimmar y aprender talentos de elemental. Y lo volveré a dejar aquí al ladito del maestro Shadow Tong. Así que nos vemos en el día número 28 del viaje de Hegel. Así que, ¡adiós!